Música Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mi Yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si va a sufrir Que sería que la pobre brujita Si llegara a la calle La asegura que no se vaya a más bien Cuando un beso le tengo pensado La castigaría sin sufrir Buena bachara, buena bachara La castigaría, ay si señor Buena bachara, buena bachara La castigaría, yo me daría Buena bachara, salga a la bandera La castigaría, ay si señor Buena bachara, para que arrepenten la castigaría Ay si señor, buena bachara Buena bachara, salga bachara, salga bachara En la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si va a sufrir Que sería que la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Buena bachara, salga bachara Cuando un beso le tengo pensado La castigaría, ay si señor Buena bachara, buena bachara La castigaría, ay si señor Buena bachara, yo me daría La castigaría, su carrontera Buena bachara, a media noche La castigaría, ay si señor Buena bachara Buena bachara, salga 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 bachara Y yo quisiera que me saliera a mi Yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si va a sufrir Que sería que la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Y al señor que nos está llamando así, con los huevos le tengo pensado La castigaría, sí señor, buena mañana, buena mañana, castigaría, sí señor, buena mañana, castigaría Con el radio, buena mañana, sin la red de la castigaría La castigaría, sí señor, buena mañana, a muy malo, castigaría, sí señor, buena mañana Muchas felicidades a mis amigos, que huevos que están bailando bonito, sabroso El peluquero, de San Miguel, se ganó la lotería El peluquero, salvatrucha, y mandó a parar su casa, como él la quería El peluquero, salvatrucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha, y enseguida comenzó Pero fue su trabajo, una peluquería En el piso de arriba, pero mi grandote que decía Se motila, arriba y abajo, arriba y abajo Se corta pelo, arriba y abajo Se le hacen trencitas, arriba y abajo Se le hacen mollitos, arriba y abajo Se le hacen manicure, arriba y abajo Se le pintan azul, arriba y abajo Se le pintan los barros, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Y enseguida comenzó El peluquero, el peluquero, salvatrucha, y encima Se le pintan los barros, y una peluquería En el piso de arriba, y otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero, ni un gatote que decía Se motila, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Le corta pelo, arriba y abajo Se le hacen trencitas, arriba y abajo Se le hacen moñitos, arriba y abajo Se le hacen manicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los rojos, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Bueno, como se está manejando Vamos a tocar otro tema Y dice, amigas un hueco Y dice, saludos Y dice, saludos Y dice, saludos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!